La Red Federal de Familia acompaña al Obispo de Concepción que pide respetuosa sepultura a los fetos abortados. Coincidimos y apoyamos plenamente a Monseñor José Díaz, el Obispo de Concepción, que ha hecho un llamado tan humano como poder enterrar un bebé abortado. Ha pedido informalmente a las autoridades esto, bueno, desde las asociaciones civiles vamos a formalizar ese pedido, porque hoy están siendo masacrados muchos chicos por aborto en la maternidad, por ejemplo. No tenemos los números exactamente de cuántos niños están muriendo por día por aborto. Bueno, confieso, hemos pedido desde las asociaciones civiles, hemos pedido varias veces informe a la maternidad para que nos informen desde que se ha legalizado el aborto en Argentina, hace un año ya, un año y pico, y no nos contestan ningún informe. La sociedad necesita saber cuántos chicos están muriendo por día, a ver qué trato se les está dando. El pedido de Monseñor Díaz es un pedido humano, no solo cristiano como sacerdote, que lo felicito, sino humano. Darle digna sepultura al que muere víctima de violencia, como por ejemplo el aborto. Entonces, no son residuos patológicos, no son desechos clínicos, son seres humanos. No tienen por qué ir a bolsas rojas a los tachos de basura de los hospitales. Las madres de familia también estamos interesadas en esto, sepan. Hay muchísima gente que quiere colaborar para que no vayan a la basura los bebés víctimas de aborto de los hospitales. Tienen que tener una digna sepultura, son personas, ya el mismo derecho civil reconoce que son personas, nuestra constitución, los tratados internacionales los reconocen como personas. Entonces, por ahora estamos trabajando, no solamente desde la legislatura, también hay que acercarse a las autoridades de la maternidad y hacerlos ver también humanamente, desde la sociedad civil, hacerlos ver que no son residuos patológicos. Agradezco mucho a Monseñor Díaz el llamado a la sociedad, porque la sociedad está despertando.